Amigos, preparar estas galletas va a ser súper fácil. Lo primero que vamos a hacer es colocar en un recipiente 125 gramos de mantequilla sin sal, la cual debe de estar muy suavecita. Y esto se consigue sacando la mantequilla del refrigerador algunas horas antes de que la vayamos a usar o bien poniéndola unos segundos en el microondas. Si se dan cuenta no está derretida, solamente está suavecita. Allí mismo integramos 40 gramos de azúcar glas. Es importante que sea azúcar glas y no regular porque queremos conseguir una mezcla súper tersa. Con ayuda de nuestra espátula vamos a integrar estos dos ingredientes. Enseguida vamos a cremar con nuestra batidora de manos durante tres minutos. Vamos a notar que la mantequilla se nota un poco más clarita y ligera. Una vez acremada la mantequilla integraremos una yema de huevo la cual debe de estar a temperatura ambiente. Batimos un poco para integrar. Una vez integrada la yema agregaremos 193 gramos de leche condensada. Van a decir qué medida tan precisa. Viene siendo la mitad de una lata de leche condensada de la que nos venden al menos aquí en México es la medida como más común. De todos modos les recuerdo que al final de este vídeo está el listado de ingredientes y también se los voy a dejar en la cajita de descripción. Lo que vamos a hacer es de igual manera batir a velocidad baja durante alrededor de dos a tres minutos para integrar. Nos detenemos a mitad del proceso de mezclado y vamos a raspar las paredes de nuestro recipiente con ayuda de una espátula para bajar los ingredientes que se pudieran haber quedado ahí pegaditos y pues que todo se quede perfectamente integrado. Y continuaremos batiendo y una vez que ya hemos terminado de integrar perfectamente estos ingredientes agregaremos 350 gramos de fécula de maíz o maicena. Es natural, no tiene ningún sabor añadido, pero la vamos a pasar previamente por un colador para cernir. Esta parte la voy a integrar con mi espátula de mano de forma envolvente. Cuando hayamos terminado de integrar todos los ingredientes nos vamos a dar cuenta que ya tiene una textura de masa ya a pesar de que es muy suave no se pega en los dedos. Lo que haremos es envolverla en un trozo de plástico film o bien en una bolsa desechable y vamos a llevar al refrigerador durante una hora para que tome un poco más de consistencia. Cuando haya pasado el tiempo de refrigeración sacaremos del refrigerador y le vamos a quitar el plástico. Con nuestra mano muy limpia vamos a tomar pequeñas porciones de alrededor de una cucharada. Vamos a hacer bolitas de esta manera, más o menos así. Iremos colocando en una charola metálica con un poco de papel para hornear, procurando que haya espacio suficiente entre cada bolita para que no se vayan a pegar durante el horneado. Enseguida vamos a hacerle un pequeño diseño con ayuda de un tenedor. También vamos a tener que tener a la mano un poco de fécula de maíz o maicena. Vamos a ir impregnando nuestro tenedor con la maicena y vamos a ir haciendo marquitas en cada pieza. Y una vez que ya hemos terminado de formar nuestras galletas es momento de llevar al horno. Debe de estar precalentado a 160 grados centígrados y las vamos a dejar únicamente por 12 minutos. En este caso estas galletas no toman prácticamente color así que no se vayan a dejar guiar por lo doradito. Únicamente nos esperamos los 12 minutos. Finalmente luego del tiempo de horneado ya están listas las galletas. En este momento están muy calientes y frágiles. Es por ello que nos vamos a esperar alrededor de 10 minutos para posteriormente ahora sí manipularlas. Y ya cuando están a temperatura ambiente así es como lucen. Como les digo por la parte de arriba prácticamente no toman color y así es como lucen por la parte de abajo. Unas galletas muy tiernas suavecitas eso gracias a la fécula de maíz a diferencia de la harina que suele ser un poco más firme. Tenemos como resultado galletas que prácticamente se deshacen en la boca. Con esta cantidad de ingredientes me alcanzó para 47 galletas. Espero que se animen a prepararlas y antes de despedirme quiero invitarlos a que se suscriban al canal si no lo han hecho también a que activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada que tengamos una receta nueva. Por mi parte ha sido todo como siempre muchísimas gracias por haberme acompañado y no me queda más que invitarlos a que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!